Bueno, ¿cómo se dio la posibilidad? A partir de los resultados obtenidos en la prueba SABER 11 del año 2014, se dio la posibilidad de acceder a un crédito condonable a través del ICTEDS para estudiar una carrera profesional en cualquiera de 34 universidades acreditadas en el país. Este programa puede ser muy conocido como SERPILO PAGA, muchos dicen que es una beca, pero hay que aclarar, no es una beca, es un crédito condonable. Y pues por mi desempeño en la prueba SABER 11, pude acceder a este beneficio y empecé a estudiar en el primer semestre del 2015 Comunicación Social en la UNAP. Bueno, a partir del primer semestre, pues por el desempeño académico obtenido en Bucaramanga, el Ministerio hizo un reconocimiento a los seis mejores promedios académicos de las dos universidades, la UIS y la UNAP, y en ese momento habíamos beneficiarios del programa SERPILO PAGA, cerca de 1.200 estudiantes, y dentro de ellos tuve la fortuna de estar dentro de los mejores promedios de la UNAP. Cuando se hizo el reconocimiento ante la Ministra de Educación de entonces, Gina Parodi, se dio la oportunidad de expresarle unas palabras en público, y yo le manifesté pues mi deseo de distinguir personalmente al Presidente para agradecerle ante todo pues este beneficio, además de que nosotros éramos de la primera versión del programa SERPILO PAGA, y pues para darle un agradecimiento especial en nombre de todos los compañeros. En ese momento la Ministra me dijo, listo, mañana el Presidente va a estar acá en Bucaramanga, va a haber un Consejo de Ministros, yo lo voy a llevar a ese Consejo de Ministros, y pues allá va a tener la oportunidad de estar. Ese Consejo de Ministros se llevó a cabo el 22 de agosto del 2015 en Bucaramanga, allá estuve, tuve la posibilidad pues de hablar con él personalmente en un momento, y posteriormente durante el Consejo de Ministros hice una intervención muy corta, en la que pues le manifesté mi agradecimiento, y pues le dije que nosotros teníamos un predio en el municipio de Curití, pero que no teníamos pues cómo construir la casa, entonces yo le dije que si era posible una ayuda o un subsidio para acceder al beneficio de la vivienda, y el Presidente me dijo, hable con el Ministro de Agricultura, el Ministro de Agricultura estaba ahí, y le vamos a dar la casa. Esa es como la reseña que hay hasta entonces. El lote en el que estaba previsto realizar la construcción tuvo unos inconvenientes legales por cuestiones de subdivisión que no se pudo realizar, y entonces tuvimos que acudir a una cuestión jurídica para resolverlo, y hasta hace un mes se logró concretar cuál iba a ser el otro predio, el predio hubo que cambiarlo, el proceso duró más o menos un año y medio, y se concretó y empezó pues el estudio de subdivisión, y hoy estamos acá en la notaría segunda para realizar el proceso de escritura de este predio, y con ello pues poder completar los requisitos para acceder al beneficio de la vivienda. El lote se lo dan a mi señor padre por concepto de una liquidación de 17 años de trabajo, de los cuales 12 de ellos duró sin ningún tipo de seguridad social. Entonces se hizo la conciliación jurídica para no ir a proceso, todo este cuento, entonces se hizo la conciliación y se aclaró que entonces se le daba un lote. ¿Qué pasó? Ellos pues buscaron unos predios, pero los predios no cumplían las condiciones, entonces hubo que hacer una remuneración económica, entonces nos dieron una parte del lote, y ahorita pues estamos, toda la familia, pues mis papás van a acudir a un crédito para subsidiar el resto del lote, porque lo supera casi en un 50% el valor del predio, entonces también vamos a acudir a un crédito para subsanar el resto del lote, y con ello completar la plata para pagarlo. Entonces actualmente tenemos pagado poco más del 50% del valor, y hoy hacemos escrituras y posteriormente cuando salga el crédito, le cancelaremos pues al propietario el excedente de pago. Entonces el lote como tal lo conseguimos pues nosotros, y el beneficio de vivienda, cabe aclarar eso, el beneficio de vivienda es directamente del Ministerio de Agricultura. La gobernación de Santander y el municipio, el alcalde han hecho un acompañamiento, han estado pues muy al tanto de todo el proceso, pero sin embargo pues el encargado personal, nombrado del Ministerio de Agricultura para este asunto es el doctor Daniel Zuzman, que en unos días lo tendremos acá en la región, y él es quien recoge directamente los documentos y los lleva a Bogotá, al Ministerio de Agricultura para acceder al beneficio de la vivienda. Entonces como les decía, hoy estamos acá, a puertas de realizar la escritura, y pues a partir de hoy ya tendremos formalmente los documentos para acceder al beneficio.